La Resurrección de Jesucristo Juan ve en Jesús un rival, sin embargo Juan, con una imagen familiar a los judíos, testifica que Jesús es el novio por medio del cual Dios se une a la humanidad. Juan tiene que retirarse una vez cumplida su misión, la misión de introducirle y señala las características excepcionales del enviado. El que viene de arriba habla de las palabras de Dios, da el espíritu sin medida y el que cree en él tiene vida eterna. Pidamos por los enfermos y cuidadores de enfermos. Amén.